Yo quiero estar allí cuando te falten fuerzas Yo quiero estar allí cuando estés abatido Y quiero que me busques y cuentes conmigo Yo quiero que tú sepas que yo soy tu amigo Qué fácil es quererte cuando todo es bueno Y alzar una canción después de la victoria Pero yo te prefiero libre de la gloria Como eras en el tiempo en que nos conocimos Amigo eres tú Como ayer Nada cambia, sigues siendo fiel Amigo es el que va contigo a la batalla Se cansa, pierde fuerza, pero nunca falla Se ríe con tu risa y llora con tu llanto Amigo es el que empuja fuerte tu esperanza Amigo es quien te acepta tal y como eres Te quiere con tus vicios y con tus carceres Comparte tu ilusión, conoce tus temores Amigo es quien no pone condiciones Amigo es el que va contigo a la batalla Amigo es el que va contigo a la batalla Amigo es el que va contigo a la batalla Amigo es el que va contigo a la batalla Eres tú Para mí Amigo es el que va contigo a la batalla Un milagro para compartir Amigo eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia.